bienvenidos al primer capítulo de este programa mira estamos aquí porque yo me llamo don chepe ustedes ya saben quién yo soy y la razón que vamos a hacer esto es porque mira yo vivo aquí en nueva york y soy un fanático de los yankees pero he visto que aquí no hay no hay nadie que habla de los yankees en español primeramente y yo quería hacer un programa que es va a ser en español pero va a ser más como spanglish porque a veces hay palabras que yo no me no conozco no sé pero vamos a hablar de los yankees y lo vamos a poner en todos lugares y el programa se va a la esquina caliente porque todos que les gustan el baseball saben que es la esquina caliente y vamos a hablar de ser manera de dos cosas primeramente la primera cosa es que vamos a hablar del equipo y ya estamos casi dos semanas en la temporada de del baseball y hay mucho que hablar porque los yankees no están jugando como deben de jugar y ahorita hay mucha gente está ahí como en un panic pues que no saben qué hacer porque ellos no supuestamente este equipo tendría que ser el mejor de la división pero no están jugando como deben de estar y me puse a pensar quién tiene la culpa en este con esto pues yo no entiendo este que este equipo ha perdido juegos contra los orioles ha perdido juegos contra los 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 tigers si ganaron contra los red sox han ganado dos juegos pero perdieron perdóname perdieron dos juegos contra los blue jays también y mira los blue jays son el mejor equipo en esta edición de nosotros yo 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 sé eso pero la cosa es que como ellos pueden estar así y no y las mismas cosas cada año el cada año es la misma cosa dejan jugadores en base no están bateando bien no no saben la pelota bien y yo no sé frustra pues porque no realmente ellos tienen el talento de hacer un equipo muy bien muy bueno y no están jugando en como así primero tenemos que hablar del del pitching mira el otro día gary cole no está jugando como debe de jugar realmente le están pagando casi 36 millones de dólares cada temporada y las la temporada pasado que hizo contra los red sox que jugó y no hizo nada en el juego de playoffs a él están pagando para que él gane esos juegos y los dejó el equipo ahí y no hizo nada y uno aquí pensando que pues si a él le pagan tanto dinero a mí porque no me pagan a mí si yo puedo hacer la misma cosa de él obvio que no puedo jugar béisbol y pichar así de duro pues pero él tiene que jugar mejor los otros pitchers han estado bien el severino ha jugado bien y tuve ese ese juego que se golpeó pero está bien gracias a dios el tallón también pichó bien y el el juego pasado el nester cortez que pichó también 12 strikeouts que eso no no es un jugador que si sabe pichar y la cosa es que los yanquis están dejando como dije anterior están dejando jugadores en el base y ellos no están arreglando ese problema el año pasado tendrían el mismo problema y yo no sé qué es si es la la porque era un bueno sabe cómo hacer un buen manager y no sé yo no sé qué están pasando ok yo sé que ellos tienen que hacer algo porque si no no van a llegar a los playoff los tampa bay rays es son un buen equipo los blue jays son buen equipo y ellos tienen que hacer algo ojalá que jugadores como jorge anthony rizzo labor torres los que sí son que están con este equipo unos años ya saben como tienen que ser el dj de mehugh estaba haciendo ya más mejor el el erin hicks está jugando ya no que no se golpe pues porque cada año está en el y eso él es un jugador bien y yo no sé qué va a pasar esta semana que vienen van a jugar contra los orioles los guardians yo creo y digo yo creo que ellos pueden ganar a mañana terminan yo tengo que mañana tienen el día libre o si no terminan contra los tigers porque ese viernes yo voy a estar en el juego ellos van a jugar contra los guardians y van a ello voy a estar y vamos a ver qué hacen porque si no ahí va a haber un problema y si ellos vienen contra los guardians yo no sé qué van a hacer y hasta si estamos en mayo y para que ellos en juano si en mayo tampoco es justo ellos tienen que ser algo que y como digo no sé si es contratar a otro jugador o hablar que el equipo se hablen contra ellos mismos pero no sé ellos los tienen que figure out pues y yo sé que ellos pueden yo no sé sino que no lo puedan hacer si lo pueden hacer yo creo en este equipo yo creo que ellos van a terminar la temporada con 92 entre 92 a 23 juegos ganados yo creo pero como es el dicho uno puede creer lo que ellos quieren pero si no hacen lo que tienen que hacer entonces qué va a ser nada pues nada va y eso a mí es lo que frustra cada año es la misma cosa uno aquí está jugando mira el equipo piensa es este año si lo vamos a hacer este año si lo vamos a hacer si se puede para qué para la misma mierda cada año no mejor no a veces yo me frustra para qué voy a ver esto porque voy a jugar para qué voy a ver los juegos y yo miro todos los juegos yo me quedo aquí y yo los miro yo juego estoy jugando en el show aquí para la gente que está escuchando la radio es si no si lo quieren mi vida yo también voy a hacer el vídeo en youtube pero yo estoy jugando aquí y soy con la trampada con ellos pero me frustra yo quiero ver un world series yo quiero ir a a nueva york a la ciudad y caminar contra el canine heroes y con toda la gente yo fui en 2009 es algo es algo que yo no puedo explicar que que uno ahí y mira todo el equipo todo pero no pero yo creo en este equipo yo sé que ellos 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 lo van a hacer no bueno que gane la serie mundial no eso no sé por qué bien de los jugadores que están en este en la liga mira ahorita vamos a ver entre todos los equipos ahora porque los blue jays tienen un equipo tan bueno el blad guerrero jugador especial el bobo jet jugador especial él tiene el vídeo tienen tanto jugadores que yo quisiera que los sean que estén bien a los reyes también tienen franco tienen todos los jugadores que y eso es que ellos ni ellos es un equipo sin dinero y ellos están ganando y los yankees gastan dinero cada año y no hacen nada y eso a mí es que me frustra que ellos no hacen nada cada año yo creo como digo yo creo que es bueno estar bien pero si ellos no sé no se ponen las pilas no sé porque como digo hay hay otros equipos que si son buenos especialmente en el national league o uno mira en los mets los mets están jugando bien y uno hay frustrado porque y ahora con esos fans ahora que sólo hablan pura mierda ahora que sea hay que ustedes no son buenos el gary cole no hace nada el noviano puede pichar porque no está haciendo el tiqui tac y lo que el año pasado pura mierda que hablan cada año pero si tienen razón también porque no sé qué está pasando con gary cole tiene que eso tiene que poner las pilas pero como digo también esteve como está gastando dinero también que uno que los yankees no tienen uno tiene que ser que él es el dueño más rico de la liga y está gastando dinero pero también los dodgers son buenos los braves todos los equipos y uno se queda quisiera que uno uno tiene un jugador como ellos como el tatis jr o o como el mary machado acuña jr todos ellos que son si son jugadores que tienen los yankees el aaron jorge si aaron jorge es bueno pero quién más nadie gary cole como está jugando ahorita ni ni hablan su nombre porque capaz que él que él hace nada este año quisiera tener un jugador como mike trout como shohei otani quisiera pero como digo es pura mierda ahora vamos a ver qué pasa porque vamos a ver qué va a pasar y como digo sólo es la primera semana ya se va a terminar la segunda semana vamos a ver qué pasa yo sé que ahorita sólo viene el juego están jugando contra de choise 33 y yo creo que va a ganar este juego pero ahorita el chat green dio dos carreras a ver qué va a pasar pero yo sé que ellos lo puedan hacer y si no que se joden porque yo le dije en mi otro podcast yo tengo que se llama toxo chepe que es en inglés pero es más no de deportes como este yo dije que si ese año ellos no se ponen como dije antes de la pilas yo no voy a ver los juegos porque yo gasto mi dinero a ir al estadio como digo voy a ir este viernes yo voy al estadio este mes voy a cuatro juegos yo voy cada año gasto el mismo dinero y es la misma mierda cada año puta nosotros ya estamos cansados de esto especialmente en el bronx el bronx es puro boricua dominicanos y ahí estamos juntos yo es bueno yo soy guatemalteco pero yo estamos ahí juntos con ellos y da lástima y da vergüenza una vergüenza que uno dice yo quiero ver los equipos de los noventas mira yo no nací yo nací no veinticinco si yo no vi esos esos equipos el primer equipo que yo vi fue en dos mil uno que ellos perdieron contra los diamondbacks en la serie mundial yo quisiera ir a jugar esos esos equipos jugar pero nada la última vez que yo vi un equipo jugar fue en dos mil diecisiete que casi llegaron a la serie mundial para sólo para que esos pinches Houston Astros que son pura pura pedazos de mierda que son cheaters y que para que nada y ahora estamos aquí en dos mil veintidós nada todavía es que me frustra la gente no sabe pero como digo vamos a ver qué va a pasar yo creo en este equipo y yo sé que ellos van a ser como digo jugadores como Gleyber Torres que está batiendo ciento veintidós ahorita que en un con un homerun él puede ser mejor mira él tuvo un año que batió casi dos veintisiete con cuarenta homeruns él lo puede hacer yo creo que ahorita está perdido en él en él algo está pasando en su mente que no se está poniendo la que no se ha concentrado o qué pero no está jugando como él puede y yo sé yo tengo fe que que lo puede hacer porque si no lo digo ahorita ellos lo mandan lo van a mandar a otro equipo lo van a hacer trade y si lo pueden hacer y si pueden ganar un otro jugador buen porque el tiempo potencio pues para ser un jugador que es muy bien la otra cosa también que ellos tienen que dejar de hacer mira Aaron Boone yo entiendo que tú tienes nueve jugadores de posición y solo hay ocho posiciones pero la cosa es que estás descansando los jugadores cuando no deben descansar cómo vas a decir que Aaron Jones necesita un día libre el el cuatro juego de las de la temporada qué sentido es eso él tiene que estar ahí todos los días él es el jugador más importante de este equipo él tiene que jugar todos los días es igual para Donaldson para el nuevo jugador a todos ellos tienen que estar en el line up todos los días ya no es la mierda que oh tenemos que descansar los jugadores si hay muchos jugadores entonces que los manda otro equipo hace un trade haz algo porque ellos tienen que estar en la line up ellos tienen que estar jugando no deben de estar en el pero ahí vamos a ver qué va a pasar esta semana como dije antes que ellos van a ir a jugar los guardians los orioles yo creo que ellos lo puedan hacer y vamos a ver pues esta es la primera el primer episodio capítulo como lo quieres llamar de la esquina caliente lo agradezco que ustedes han escuchado este episodio como digo si los están escuchando en el radio yo voy a tener el vídeo en el youtube van al youtube y lo mira voy a estar jugando el juego de el vídeo del show también para que todos puedan ver y vamos a tener un buen tiempo yo creo que este año especialmente que aquí en como digo antes en nueva york no hay programas de español para la gente que mira el béisbol y aquí como digo en el bronx hay puro dominicano boricua hay tanta gente de ahí de hispana y nada de representación yo sé que sí sí yo creo que este parque va a ser grande para nosotros especialmente la comunidad latino mi gente vamos si se puede para mí mexicanos para mí chapines sal salvador todos vamos ya tú sabes bueno hasta la próxima semana vamos a sacar un nuevo episodio cada jueves o viernes dependen como mi schedule por si voy a un juego pero vamos a sacar un episodio cada semana y aquí vamos a estar para entonces hasta la próxima semana mi gente los quiero 10 a su familia su a su a sus amistades a sus amigos que aquí estamos aquí en ese programa y lo vamos a hacer vale lo vamos a hacer hacer gran cosa aquí pero como digo hasta la próxima semana los quiero mucho dios les bendiga y como dijo la doctor polo caso cerrado hasta la próxima bye